Hola, hoy quiero compartirles dos palabras que me ayudaron a pensar mejor. Muchas veces cuando hablamos, utilizamos la palabra sí. Si pensaste tal cosa, si querés tal otra, si lo ves. Cuando utilizamos la palabra sí, si lo pensaste, si lo ves, el otro va a responder sí o no. Es decir, que esta palabra sí, lo que hace es limitar la capacidad de pensamiento y muchas veces la capacidad de respuesta, así o no. Pero, ¿qué pasaría si al hablar cambiamos la palabrita sí por la palabra qué? ¿Qué pensaste al respecto? ¿Qué querés al respecto? ¿Qué se te ocurre al respecto? Esta palabra qué abre la posibilidad de razonar y de pensar. Otra palabra, ¿cómo? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo ves? Salir de las preguntas que solamente generan el sí y el no por cómo y qué, que ayudan a pensar, analizar y a seguir adelante. Espero que les sirva.